Música La cuna de la uva en Villa del Rosario fue el barrio La Palmita, que en 1926 vio nacer los grandes viñedos. Casi 90 años después, el municipio histórico asiste a la desaparición de la cultura de la vid. De esa gran industria rosariense apenas quedan algunas huellas. En los años 20 del siglo pasado, en una granja departamental, la uva llegó para conquistar ese territorio. Así como Cristóbal Colón partió desde el continente europeo para llegar a América, la semilla de la vid la trajo desde Suiza Julio Locher. Y no es casualidad que el suizo estuviera metido en el negocio. La historia describe con detalles como desde el periodo neolítico, la uva tenía conquistadas diversas regiones de Suiza, como lo prueban vestigios arqueológicos. Aquí, en la frontera con Venezuela, en la tierra del general Santander, Villa Antigua es el lugar donde la cultura del cultivo adquirió la mayoría de edad, con pioneros como Víctor Suárez, Jesús Carrillo y Reyes Vivas, quienes hicieron alianza con Locher. La planta, cuyas ramas tienden a trepar y a construir un techo verde del cual después descuelgan los deliciosos racimos, dominó grandes extensiones de territorio rosariense. La deliciosa lista de las zonas en que los viñedos mandaban la parada es la siguiente. En la vecindad de la Casa del General Santander, específicamente donde se encuentra la Plaza de Banderas, la uva cubrió hasta donde hoy se encuentra el sitio conocido como Los Ochoa y que antes se llamaba Villa Adela. El suizo Locher también montó viñedo propio en lo que hoy se conoce como Villa Grande. La Hacienda San Javier, por la vía antigua a Boconó, fue otro punto que acogió la vid. La uva rosariense que llegó al paladar de expresidentes como Carlos Lleras Restrepo, se cultivó en la mayoría de las casas del barrio La Palmita. Fue tan importante este producto que el anecdotario, en 1969, señala el primer festival y reinado de la uva, organizados por Sebastián Villamizar, Zenón Alviares y Amelia Serrano. Solo participaron tres candidatas. Yolima Pulido, por el barrio Piedecuesta, por su belleza y porte, fue coronada como la primera reina. Las otras dos concursantes fueron Antonia Valencia y Ruth Olarte. En los buenos tiempos, los racimos de uva verde o morada, cosechados en Villa del Rosario, pasaban la frontera y llegaban a la mesa de comensales en San Cristóbal y Caracas. O viajaban también a Bogotá, Medellín y Bucaramanga. En Cúcuta llegó un momento en que una compradora adquiría gran parte de la producción. Incluso Villa del Rosario iba a dar el paso hacia la transformación. Puesto que se llamaba Ministerio de Sanidad, otorgó la licencia para el montaje de una productora de vino. Pero nunca funcionó. Para el renacer de la uva, gracias al programa de alianzas productivas, a la UMATA, a la Administración Municipal del Alcalde Carlos Julio Socha, a la Corporación de Ferias y Fiestas de la Uva y a las diferentes instituciones educativas, se está aumentando la producción de la vid en predios de Villa Antigua, el Palmar Juanfrío y la Parada, brindando asesoría técnica para el manejo de las especies Red Glove, Riviera, Italia Blanca, Italia e Isabela. ¡Gracias!